Estrategias semanales para el canal Brújula de Mercados y en colaboración con Bolsa School que viene a ser simplemente el vídeo donde te comentamos cómo está el mercado objetivamente adelantado con gráficos delante, con niveles de precio, price action, breakouts, como lo quieras llamar pero directamente yendo al gráfico, al grano. Hay un dicho en análisis técnico que dice el precio, el mercado, el precio lo descuenta todo, ¿vale? Y en este caso lo que vemos es que los gráficos lo descuentan todo. Bueno, hago este vídeo en contraste con ese otro vídeo que hacemos que es de análisis semanal donde te ponemos la visión de mercado, donde pongo un poco las perspectivas que creo que tiene el mundo bursátil y además el mundo económico, financiero, geopolítico además de esa gran novedad de ese nuevo tipo de activo llamado CryptoVisas, ¿vale? Te recuerdo únicamente, si no conoces este canal, si es la primera vez que entras en él te puedes suscribir, unirte a la causa y ser uno más porque hace año y pico, dos años éramos algo más de ciento y pico suscritos y ahora ya alcanza más de 2.200. Luego veo que el trabajo, el esfuerzo echado aquí surge efecto, la gente lo valora, lo aprecia y por eso mismo me comprometo a seguir desarrollándola de manera gratuita y totalmente abierta, ¿vale? Lo hago en colaboración con Investing.com, con Bolsa School, la página web de formación y con el canal Brújula de Mercados. Bien, calendario para esta semana. Ahora, no sin antes mencionar únicamente esa advertencia de riesgo. Recuerda que este reporte no constituye asesoramiento, es simplemente mi opinión particular, ¿vale? No estoy asesorando a nadie ni quiero influir en el criterio operativo de nadie. ¿Por qué? Porque los mercados financieros implican un alto riesgo y debes consultar a algún tipo de asesor si no tienes experiencia en esto. Y también confío únicamente en personal cualificado que pueda demostrar titulación acreditativa. Ahora, os recuerdo, en mi caso yo soy economista con titulación como experto en Bolsa y en derivados financieros por el BBE, por el Instituto de Bolsas y Mercados Españoles. Y además tengo licencias de operador de futuros opciones por la Cámara de Futuros de España. Y trabajo desde Londres como broker y desde hace más de 8 años he trabajado en mesas de operaciones para diferentes entidades financieras. Mi currículum es público, se puede acceder al y se puede ver el historial que traigo a mi espalda. ¿De acuerdo? Calendario para esta semana, discurso de Draghi ya dado este mismo lunes. La comparecencia que va a tener Powell, presidente de la Reserva Federal, el nuevo presidente de la Reserva Federal. Tenemos datos del IPC el miércoles y víctima estatal de Estados Unidos el propio miércoles. Dos datos que pueden mover la cotización del euro o del dólar e influir en los activos. Si sigue renta variable, aprende. Eso también influye en la renta variable, en la materia prima y en la divisa. ¿Vale? Comparecencia de Powell, presidente de la FED. Mark Carney, el presidente del Banco de Inglaterra, también habla el viernes. Y discurso de Teresa Miguel el propio viernes. De modo que tenemos una parrilla que afectará al dólar, que afectará al euro, que afectará a la libra. Creo que principalmente los afectados serán la libra, sin duda alguna. El dólar quizá en todo caso. ¿Vale? Pero ahora con los gráficos tenemos un poquito más al grano. Si quieres ver al detalle política monetaria, opinión, etcétera, te invito a que pinches el análisis semanal que hay en este mismo canal de esta misma semana para que veas que hablamos de esto y de mucho más. Hablamos del petro, hablamos del Coinbase, del control fiscal, tributario que se va a hacer sobre el exchange más grande de Estados Unidos. En fin. Pero ahora toca gráfico. ¿Vale? Libra dólar, el cable. El cable está en mínimos. La semana pasada apostábamos por un repunte alcista, quizá no, es un canal que te invita a que haya una corrección bajista en la libra dólar. Pero está en un nivel mucho más importante, está sobre la media de 200, está dentro de un rango fuerte. Y creo que lo que nos tocará esperar en esa libra dólar, pese a que prácticamente se ha mantenido en estática durante esta semana, es un repunte hacia 1,42.50, 1,42.40 e incluso 1,46.50 en un futuro. Son velas semanales, son patrones bastante fiables en velas semanales. Está demostrado que en las divisas en velas semanal es donde se están moviendo la mayor parte de manos fuertes de fondos, de bancos y por eso suelen ser patrones con menos ruido. ¿Vale? Y bueno, no obstante, ¿por qué se ha mantenido lateral? ¿Por qué practican no hay cambios desde la semana pasada a esta semana? Fácil, la libra se ha fortalecido, pero es que el dólar se ha fortalecido. ¿Vale? Los datos macro de Estados Unidos son buenísimos, los comentábamos en el análisis semanal de esta semana. Podéis entrar en el vídeo y ver exactamente qué datos hablamos, una tasa de crecimiento de cerca del 3%, 2.6, una tasa de inflación también 2.1 muy buena, que invita a política monetaria alcista y que por lo tanto fortalece y encarece el euro, ¿vale? Perdón, el euro, el dólar. Bien, aquí premio gordo, euro, libra. La semana pasada mostrábamos este gráfico, decíamos el euro se va a delivitar contra la libra. ¿Por qué? Porque el euro va a tener las elecciones italianas a la vuelta de la esquina, el miedo va a hacer que el euro no se compre demasiado, pero la libra se está fortaleciendo, ¿vale? Y con esas tasas de inflación de la libra del 3%, la política monetaria a esperar del Banco de Inglaterra sería subir a tipos y así lo ha dicho que muy probablemente antes de mayo suban los tipos. Eso es una libra más cara y por lo tanto la relación de euros por libra, compro menos libras por cada euro, ¿vale? Aprended a analizar los gráficos sabiendo analizar fundamentalmente la macro, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tenía esta figura que se me ha convertido en toda esta corrección bajista, señores. Premio gordo, más de 100 pips de regalo esta semana, desde la semana anterior con la estrategia que teníamos publicada, ¿vale? ¿Tiene perspectivas de seguir? ¿Aquí hay algo más que rascar? Sí, ¿vale? A ver, sería interesante dar por cerro el momento bajista cuando llegue un poco más abajo, en torno al 1.88, 1.87, 1.75 aproximadamente, pero el premio gordo del euro libra está aquí, ¿vale? En ese largo plazo con vela mensual en el que diremos como pierda toda esta zona de soporte, cumple una figura bajista que lo proyecta hasta los infiernos buscando la media de 200 en el largo, muy largo plazo. Y entonces se te lleva al 1.84, 0.84, perdón, 0.84, 50, 0.84 la euro libra, ¿vale? El par euro libra, lo cual es brutal, ¿vale? Brutal, el que pille ese movimiento, pues bueno, ya se puede olvidar. Tardará un trimestre, lo veremos para el verano, yo qué sé, pero es muy potente, ¿vale? Y en el corto plazo, en H4, fíjate, yo trato el H4 porque, ya sabéis, yo trabajo de H1, H4, diario y semanal, porque creo que son las franjas en las que desaparece el rubio y se mueven fondos fuertes, en ese corto plazo sigo viendo que hay un movimiento bajista y sigo viendo que el repunte que ha tenido hoy forma parte del movimiento bajista y, por lo tanto, no me invita a cambiar de opinión, ¿vale? Porque euro dólar, aquí tenéis la principal razón de peso por la cual digo que el dólar se va a debilitar antes de que se fortalezca, ¿vale? Y lo tenemos claro, ¿por qué? Porque desde el año 2008, lo tenéis aquí 2008, hay una tendencia bajista en el euro dólar que lo que me trae es simplemente a ver, observar directamente que este canal bajista no ha terminado su función. Es decir, raro sería ver una corrección en el euro dólar, un movimiento bajista, cuando ni siquiera ha tocado su objetivo, que creo que estará en torno al 1.28. 1.28, sé que para muchos es una locura, pero creo que es el objetivo que tiene el euro dólar. 1.28, tocar el 1.28 y a partir de ahí, quizá entonces sí, un movimiento fortalecimiento del dólar contra el euro, movimiento bajista del euro dólar. Pero no me atrevería a vender euro dólar hasta que no vea que cumple. Por eso, la semana pasada esperaba la formación de este patrón, hombro cada vez hombro invertido, que me anunciase esa proyección alcista potente, agresiva. No lo ha cumplido a perforar ese hombro, se ha ido más abajo, pero aún así le aguanta perfectamente el 1.22.85, que era el nivel que teníamos marcado aquí. Esta zona de aquí le hace de colchón. Esta zona de aquí, perfora, toca y recupera. Pues bueno, una vez más, niveles marcados en velas semanales se convierten en buenas zonas de soporte que difícilmente se rompen. Sigo pensando que debemos tener mucha precaución porque, bueno, primer nivel a marcar por ahí, el 1.24.40, 1.24.50 como primer objetivo, pero luego, claro, nos vendrá con más, ¿vale? Renta variable. La renta variable, vamos a entrar a hablar también de cómo está Estados Unidos, cómo está Europa y cómo está España antes de cerrar. Pero principalmente, vamos a ver si reacciona o no esto, principalmente me gustaría comentar el SP500 y sobre todo, si recordáis, las tres semanas que hemos tenido atrás en las que vimos que un comentario de la Reserva Federal de Chicago tumbó el SP, le metió una corrección brutal. Y entonces la gente empezó a hablar de que estamos haciendo la primera corrección fuerte en los mercados, hay riesgos de una corrección muy fuerte en el mercado, se repetirían las caídas que ha habido esta semana, tal, cual. Bueno, brújula de mercado se apostó porque no se le prestase atención a los comentarios de la Reserva Federal de Chicago, apostó porque esa corrección no llevaría a ningún sitio, se recuperaría al mercado, ¿vale? Y, bueno, creo que no estuvimos muy desorientados, porque, vamos a ver si me permite continuar, porque, fijaos, aguantó perfectamente la media 200, rebotó perfectamente, pero es que ahora, es que ahora ha recuperado la tendencia. Esta línea verde define una tendencia alcista en muy largo plazo para el SP. Fijaos cómo la ha utilizado para apoyarse, cómo cuatro velas alcistas con una fuerza brutal empiezan a empujar el mercado americano hacia arriba. Por eso creo que veremos niveles fuertes en el SP, por eso creo que vemos que está fortísimo, están entrando compras a ManSalva y va a haber recuperación, ¿vale? Igual, en el DAX, la semana pasada, teníamos este gráfico, hace tres semanas hablábamos de que era muy difícil de creer que se perdiese ese canal, quizá nos equivocásemos, pero era difícil de creer, más sobre todo, cuando habían pasado dos años sin superar los 12.000 puntos, no los iba a superar Alemania para luego dejárselos robar por una mera capricho o corrección del mercado, ¿vale? Y en este caso, bueno, pues vemos cómo parece que sí lo ha conseguido, ha reconquistado su canal alcista, creo que el principal objetivo ahora son los 12.800, como primer tope, ojo, no son nada los 12.800, los 12.800 es una zona en la que se va a encontrar con toda esta zona de ventas y toda esta zona de compras, ¿vale? Por lo tanto, es una zona fronteriza donde es muy probable que no entren ventas en 12.800, es normal, ¿vale? Pero el objetivo del DAX es que supere tranquilamente ese reto de 12.800 y luego sigan entrándole compras después de esto, ¿vale? Y para IBEX 35 es un modelo muy parecido, porque en IBEX 35 preveíamos que si el DAX recuperaba su canal alcista, el IBEX 35 recuperaría terreno, recuperaría, rebotaría el alza hacia los 10.000 puntos. Estábamos en 9.800 la semana pasada, 9.826, y esta semana estamos en 10.000 puntos. Por lo tanto, sí, ha recuperado 200 puntos la semana anterior hasta ahora. Ahora vemos que marcha, viento en popa, superar los 10.000 puntos sería el primer reto, siguiente reto los 10.500. Todo apunta a que los 10.000 puntos no serán un reto muy significativo, que iremos a por 10.125 y después a por los 10.500, ¿vale? Si es que Alemania consolida esa recuperación que tiene de los principales niveles, ahí estaríamos, ¿vale? Bueno, nada más. Espero que os resulte útil el reporte gráfico, las estrategias de esta semana. Os espero para la siguiente y espero que os guste también vuestros comentarios, ¿vale? Un abrazo, suerte con el mercado, chao.